Seamos el mejor asesino que podamos ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo tengo en la mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Los hicimos tiritas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso les dolerá mañana! ¡Nada es más satisfactorio que una ráfaga de tres disparos! ¡Doble muerte! ¡Triple muerte! ¡Racha asesina! ¡Bestialidad asesina! ¡Eso les dolerá mañana! ¡Cúbranse! ¡Otro más abatido! ¡Renecí asesino! ¡Doble muerte! ¡Cierto de la victoria! ¡No! 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 ¡Frenesí asesino! ¡Masacre!